Yo dije el otro día, Chiche, que cuando te sacás la zapatilla, después es difícil ponerla otra vez. Muy bien, comenzó el juego. Zucaski, Falasconi, Zucaski, Lamare, Falasconi, Zucaski, Melvin, para el doble, doble. Se le corrieron justito a Melvin, 2-0 delante Independiente. A ver la zona que propone, vamos a ver qué es lo que defiende Independiente de Pico. Se acostaron a un cajón a De La Fuente, me parece. Ya lo vamos a ver enseguidita. Ricciotti, Brian, Brian, Maggi, Falasconi. Sí, es 1-4 sobre De La Fuente, y están tratando de congestionar la zona donde va a funcionar Wallace Bryan. Creo que con Ivy en la línea de pool puede tener resultados positivos el equipo de Peñalol. Falta de Marcelo Ricciotti la primera y primera de equipo. Muy bien, ya está reponiendo Lamare, Zucaski. Largo para Lamare, Lamare que arrancó para abajo. Doble, 4-0, adelante el equipo Independiente. 18-59 restan. Ivy, Brian, Ricciotti, Ricciotti, Ivy. Nada. Bueno. Zucaski, De Faja, Lamare, pool. Peñalol. Creo que está desacoplada la defensa. O sea, San Ivy está marcando a una ayuda base, muy liviano. Tiene poderío físico San Ivy, pero siempre se le va a escapar Lamare que ha hecho dos penetraciones con esta falta. La falta, Pedro, Mario, Nunciata, ¿de quién fue? Fue la primera falta de San Ivy y la segunda de Peñalol. Y arrancó mal Peñalol, Pedro. Arrancó mal. Eso es verdad, Independiente está jugando rápido, que no le conviene a Peñalol. Y creo que están invertidas las barcas, como decía Chiche recién. Y por el otro lado, creo que también Peñalol en los dos ataques que tuvo fueron pasibles de faltas que no, a mi juicio, no fueron cobradas por el árbitro. Convirtió el primero, Lamare va por el segundo. También, ahora la cosa está 6 a 0 y claro, para Independiente de Picó. 18 a 37. Dos para abajo. Sí, el cajón. Lamare con De La Fuente. Ivy. Full, no lo cobraron. Me pareció falta ahí, pero es apreciación. Ricciotti, le quedan otros 30 segundos. Ivy. Maggi para el doble, no entra. Bueno, repone el equipo de Independiente. Mal, eh. Mal y complicado, eh. Está como turbado el equipo local, no encuentra claridad. Y bueno, Independiente marcando concretamente bien. Sombrerito dijo Zucaski. Ya la tiene Lamare. Perentini. Falasconi. Corta. Ya está Maggi. Wallace Bryan con Ricciotti. Va a haber tres minutos que Peñalol no convierte. Full. Bueno. Por fin una. Y es la primera falta personal de Falasconi. Primera de Independiente. Hay reposición para el equipo de Peñalol. Wallace Bryan. Maggi muy afuera. Muy afuera. Muy trabado en los temas de los pases. Ricciotti para el triple. Corta la bocha. Wallace Bryan. Independiente que arranca. Zucaski. Lamare para el triple. No, para el doble. Bárbaro, eh. Brillante Lamare. Sí, muy tranquilo está Independiente. Obviamente con un 2 a 0. Todos creían que a lo mejor Independiente podía quedarse con problemas. Pero ahí, ahí está el lugar más positivo de la ofensiva de Peñalol. Sobre la línea final. Así se rompe esa zona. Por fin metió el primer doble, Peñalol. Sí, por lo menos salimos del cero. Pero en realidad, lo importante es el trabajo en defensa que está haciendo Independiente. Sobre de la Fuente. Y Lamare en ataque con ya 6 puntos en su casillero individual. Restan 16-53. 8-2 gana el equipo visitante. Trentini para el triple. Este no va. De la Fuente. Ricciotti. 3, dijo Néstor García desde el banco. A respetar. Ahora está ahí bien la línea de pool, que es lo que yo decía antes. Muy bien, está Ricciotti. Cambiando el balón para Wallace Bryan. Bárbaro. Ustedes lo vieron, bárbaro, ¿eh? Bárbaro. Ocho a cuatro. Ahora Peñalol con criterio. 16-09 restan. Zocaski. Trentini. Zocaski. Se cayó. Ricciotti. Pool de Lamare. 15-52. Lo que restan. Creo que, bueno, ahora Peñalol le encontró la vuelta a la zona combinada, al cajón y uno. Decíamos que con un jugador con tiro en la línea de pool, si se da vuelta la bola del lado opuesto, ese mismo jugador puede quedar solito debajo del sexto como recién hay. Ricciotti. La tres. O cuernito. Sigue Lamare con De La Fuente. Ajustaron Wallace corta. Melvin se le fue. Se la dio la espalda, ¿no? Sí, se la dio muy bien de espalda. Llegó justo Wallace Bryan a tomar la marca. La tocó, volvió a tocar en Melvin y se fue. A diferencia de otros partidos, Melvin todavía no fue protagonista. Está muy bien tomado, ¿eh? Te digo que Wallace lo está trabajando bien en defensa. Wallace Bryan de La Fuente. De La Fuente para Maggi. Maggi para Ricciotti. Wallace Bryan. Corta. Ya viene Zucaski. Trentini. Gol. 10 a 4. 14 a 59 restan. De La Fuente. Casi la roba Lamare. Full de Falasconi. Ahí ve. No lo cobran Ricciotti. Bárbaro. No fue, ¿eh? No fue. No, yo creo que no fue falta. Pero independientemente de eso, bueno, el árbitro se puede equivocar. La gente a lo mejor puede pensar que De La Fuente no participa del juego. Pero es parte de la estrategia defensiva. Cuando le marcan uno en nombre y cuatro en zona, es una defensa combinada. Donde un jugador tiene la responsabilidad de defender a De La Fuente y sacarlo del juego. No es problema en la medida que los demás jugadores, los otros cuatro, puedan producir en la zona verde. O sea, tienen que cargar el juego sobre Ivy desde la línea de full a la zona verde. La falta, Pedro. Primera falta de Trentini, tercera de Independiente. Muy bien, ya metió el primero Maggi, va por el segundo. Este bailó en la canasto. Se agarró Wallace. Lo erró. Un penal con el arqueo dormido, como digo. Zucaski, 10 a 5. 14 a 30, lo que resta. La mare. Zucaski para el triple. Triple. Bueno, 13 a 5, ¿eh? No encuentra la fórmula, Peñarol. Pero claro, hay un estatismo por parte de los cuatro restantes. Me refiero, sin contar a De La Fuente, porque es lógico, lo están tomando muy bien. Pero si no se mueven los demás, va a ser muy complicado esto. Pul de ofensivo a Demaghi. Perdón, Rubén, eso es lo que precisamente no hay que hacer, porque el gol contra ese cuadrado está en los fondos, cerca de la línea final, o desde la línea de Poole, minando el aro de frente. Yo creo que hay que recargar el juego sobre San Ivey, porque el cuadrado regala el tiro de Maggi. Y ahora cambió a defensa. Ahora va a defensa a sonar el Peñarol. Le puede convenir. La falta fue de Maggi, ¿no? Sí, la primera, tercera de Peñarol. Alasconi. Sigue en el nombre, perdón. Casi la roba Melvin. Full. De Wallace Bryan. Dos tiros. Primera falta personal de Wallace Bryan, cuarta de Peñarol. Ya tendría que haber vivido el primer minuto, ¿no? Pero no vino. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuántos tiros tiró Bryan, más o menos? ¿Tenés idea? Ya te lo decimos, porque tenemos la computadora cerca. Melvin y el primer simple adentro, 14 a 5. Sí convierte, máxima luz. Melvin adentro, máxima luz para el equipo visitante. 15 a 5. Restan 13 minutos, 39 segundos. Ricciotti. Fútbol de Farasconi. Fútbol de Farasconi. Bueno, ¿eh? Fútbol de Farasconi y cobró fútbol de ataque Bellón. Y la falta se la cobraron a Esteban de la Fuente, primera, quinta de equipo. Muy bien, nos vamos al minuto solicitado por el técnico Néstor Rafael García, como usted ve en pantalla. 15 a 5, gana el equipo de Independiente de Pico. Muchas gracias Nelson Pérez, hoy en cámaras, aquí con la planilla técnica que CRI, Centro de Recursos Informáticos, auspicia en estas emisiones de básquetvisión con el básquetbol de la Liga Nacional. Menos más que pide el minuto, ¿no? Bueno, era previsible, yo creo que un tiempo muerto para poder definir la estrategia ofensiva y mejorar un poco más la defensa. Ahora entró Bildosa para alivianar un poco el equipo, yo creo que van a estar mejor. ¿Por quién entró? Por Diego Maggi. Muy bien. Ahora se fue al hombre a hombre. Zucaski está gobernando hoy. Ahí ve. Bueno, Bellón que la dio para acá, para el centro. Ahí vi que va a reponer, ya lo hizo. Marcelo Bildosa. Ricciotti. Para adentro. Marcelo Bildosa para el triple. Triple. 15 a 8, 12, 53 restan. Zucaski. Ya la tiene la mare. Zucaski. Melvin. Ivy. Ricciotti. De la fuente. Corta. La agarró Ivy. Es bárbaro. ¿Cuánto vale ese rebote? Ante un tiro, ante un tiro corto. Lo más importante es conseguir segundos tiros, que es lo que consiguió Ivy. Para mí es el jugador más importante en la ofensiva de Peñarol. Ahora se puso 15 a 10. Y ha mejorado, Pedro. Ha mejorado. Yo creo que Bildosa le empezó a abrir el camino. Con un triple, en un momento justo. Lo de Melvin Johnson, te quería decir, tiró dos veces para doble, convirtió uno y dos simples. Oala se la tapó. Tiene Ricciotti. Ricciotti. Ivy. Muy bárbaro. El que va a pedir minuto ahora es el otro entrenador. Bueno, realmente esto es como un partido de ajedrez. Cuando se te acercan a cuatro puntos, cuando sacás cuatro puntos, hay que parar la reacción. Muy bien. Pidió minuto el técnico Mario Guzmán. A falta de 11 minutos 47. Gana 15 a 12 independiente de Pico. Muy bien. Bien, aquí estamos rodeados de muchas personas que están colaborando para realizar la planilla técnica que auspicia la firma CRI, entre otros, y que nos da la posibilidad de hacer una lectura mucho mejor. La mare de la fuente. Para allá. Para allá. Para allá, dijo. Ivy, que se metió en el partido, Ivy ahora, ¿eh? Wallace. Ricciotti. Se metió en el partido. Marcelo Bildosa. De la fuente. Triple. Es muy bueno eso, que venga un jugador desde el banco. Creo que es el jugador que más se ha desarrollado en los últimos tiempos. A mí ya me sorprendió, a pesar de haberlo conocido, en cómo trasladó el balón y con qué velocidad lo hizo, aparte de convertir en los dos primeros partidos en pico. Quince iguales. ¿Cuántos iguales tiene? Bildosa tiene 6.2 triples. Es importante lo de Bildosa, porque la reacción de Peñarol se inició con el triple D. Muy bien, ya la tiene la mare. Ahora es otro partido, ¿eh? Otro partido. La mare. Para abajo. Adentro. Si no le abrió la cara, le va a andar raspando, ¿eh? Bueno. Se salvó, ¿eh? No fue intención, ¿eh? Pero le golpeó. Y ahora tiene Ricciotti. Restan 10 minutos 39. Y el partido se hizo de otra manera. Sigue calentando el chino Zulberti. Marcelo Bildosa. Ivy. Ricciotti. Wallace Bryan. Ajá. Estuvo bien. Ideológicamente bien. Bueno, yo creo que hubo un cambio defensivo ahora. Cambió el 1-4 por otro tipo de defensa. Quiero determinar cuál es, que no sé si es triángulo y 2 o directamente hombre a hombre. Muy bien, ya la tiene Trentini. Falasconi para Zucaski. Sigue estando 17-15 de la anteindependiente. Melvin que cortina. No puede pasar a pelota interna. La tiene Falasconi. No entró. La pescó de la fuente. No, la pescó Ivy. Ricciotti. Bildosa. Para el triple. Triple. 3 de 3. Terrible. 3 de 3 para Bildosa. Y ahora sí, Peñarol por primera vez está al frente. 18-17. Opción. Dice Zucaski. Restan 9-35. Trentini. Lamare. Y se le fue. Picó en el fleje. Pelota perdida. Aparte de la reacción que tuvo Peñarol, gracias a Bildosa, es cuando empezó a participar el número 4, Sam Avey. Lleva 4 de 6 en doble, 8 puntos. Ricciotti da la vuelta. Ricciotti no puede. De la fuente. Full. Wallace. Ricciotti. Bien jugando Peñarol ahora. Otra vez para el triple. Wallace. Full. Gol. No sé. ¿Qué pasó? No, yo creo que fue falta. Fue falta, pero ese tipo de falta no tiene que entrar el balón. Yo creo que fue blando Lamare. No sé si fue Lamare el foul. Pero entiendo que hay un triángulo y dos del lado de Independiente de Pico. Uno con de la fuente y otro con Ricciotti. Pero están acoplando. O sea que no se puede determinar exactamente si es zona matchup o triángulo y dos. La falta. De Lamare. Segunda, cuarta de Independiente. El golcito adicional también valió, ¿no? De Brian sí. ¿Cuánto lleva Brian? Tres puntos producto de esta jugada última. Muy bien. Melvin. Que quería el rebote de afuera. La metió Trentini. Ivy. Doble. No. La erró. 21-19 sigue ganando Peñarol. Se le va si la pierden. Trentini. Lamare. De la fuente luchando con Melvin. Palasconi. Con tablero y gol. Me pareció full de ataque, pero... Ahora se puso igual otra vez 21. Faltan 8-23. Faltan 8-23. Ahí vi. Poste alto muy afuera. Ricciotti. Confirmado el triángulo y dos, Rubén, ¿eh? Muy bien. Sobre De La Fuente y Vildosa. Muy bien. Bárbaro. Muy bien. Muy bien también De La Fuente, ¿eh? Qué bárbaro. Soluciona cuando nadie lo espera. Primero dos puntos de Esteban De La Fuente. Sí, pero hizo muchas cosas más. Siete minutos, 56 lo que resta. 23-21. Adelante Peñarol. Trentini que no puede. Melvin que no puede. Full de Ivy a Melvin. Trentini. Palasconi. No entró. La pescó Vildosa. Ricciotti que se la roba. No es de nadie. No era de nadie, ¿eh? Al mejor estilo NBA, porque lo vemos en la NBA cuando hay una pelota en el piso. Y esa con el fervor que se está jugando esta final. Digno de los 10 jugadores que están en la cancha. Muy bueno el espectáculo. Melvin no puede entrar en el juego porque tampoco se lo permite. Lo empujan demasiado. Yo creo que cambió los roles ofensivos ahora independiente de Pico. Mientras busque penetración contra los jugadores altos va a tener posibilidades. Pero en este momento está mejor la defensa de Peñarol. Va Rubistein. Atirar la bola hacia arriba. La agarró. Muy bien. Zoukaski. De la fuente que tiene un arañazo. Melvin. Triple de Melvin. Adelante la visita. 25-23. Pasó por un punto y Melvin Johnson hace su primer triple en este partido. Le siguieron los 7 puntos, un doble más y dos simples. Pechotti triple. Doble, cobraron. Triple, triple, triple. Allá dijo triple, ¿eh? Rubinstein. Sí, aparte estamos 26-24. Faltan 7 minutos clavaditos. Falasconi. Zoukaski. Melvin para el triple. Triple. ¡Oh, qué mano, eh! Ahora es un muy buen movimiento de Independiente. Que lo pone a Melvin para salir al poste bajo, al lado izquierdo de la zona de derecha. Al lado derecho de la zona verde, digo. Y si no, al poste alto para buscar un triple. Y Peñarol va a estar liberado Richotti en el triángulo. Y va a poder tirar tranquilo. Bueno, muy bien. Acá erró Palito Bildosa. Zoukaski para el triple. La carrera. La agarró Bildosa. Full. Full. Sí, le cobró con falta a Bildosa en la primera cesta de equipo. Bueno, no lo comparto. Hay reposición. La mare. 6 minutos 20 en lo que resta para terminar esta primera parte. Zoukaski. Gana 27 a 26 el equipo visitante. Trentini. Bailón del canasto y salió. Ya viene Richotti que juega contra 3. De la fuente. A la carrera con tablero full de Ivy. No lo vieron. Hay ansiedad por querer pasar. Y así no es el camino. Trentini. Ya la tiene la mano en la calle lateral derecha. Zoukaski para el triple. Lo deja pasar de largo a Wallace. Cambió para Melvin. Full. No lo vieron. Me pareció por lo pronto. Faja. Bárbaro. Richotti. De la fuente. Para el doble. Corta. Zoukaski. Errático Esteban ahora. 4 dice Zoukaski. Trentini. No querido. Le tocó la pelota hermano. Perdóname Eduardo Bellón querido. Yo de aquí vi la pelota. Falta. De Vildosa. Segunda. Séptima de Peñarol. Recordamos que la visita tiene 4 faltas acumuladas. Nada más restan 5 minutos 26 segundos. Muy frío el público. Expectante todavía. Muy bien. Arrancó Zoukaski. Bárbaro. Bárbara la penetración de Zoukaski. Se fueron a 3. 29 a 26. Y Peñarol que no le consigue encontrar la vuelta. 5 minutos. Ivy. Full de Ivy. Full a Wallace. Se lo gritó en la cara. Es un buen movimiento contra el triángulo y dos. Empieza con dos postes altos en la línea de Full. Y uno corta en diagonal como Wallace. Y el otro lo habilita solito debajo del sexto. Yo creo que fue falta. Compartimos lo mismo. 4.43. Zoukaski. Lamare. Lamare para Palasconi. Zoukaski. A la carrera. Triple. 32 a 28. Qué bárbaro, ¿eh? Si juegan estos dos hombres pasándose el balón dentro de la zona verde, va a tener problemas esta defensa combinada. 4.17 restan. Zoukaski. 2 de 3 en triples. 1 de 1 en dobles. Bárbaro, ¿eh? Melvin. Casi full. Lamare casi tira. Zoukaski casi pasa. Melvin arrancó para abajo. Full de ataque. De la fuente que la tocó. Ricciotti. Uno contra tres. Tres contra tres. Cortó uno. Palito. Para el triple. Triple. Qué bárbaro, ¿eh? Qué seguridad tiene, ¿eh? Realmente está muy confiado. Pero ya no es una casualidad, porque los porcentajes que ha tenido contra Olimpia y en los partidos primero y segundo de la serie final, es una realidad. 3.39 faltan. 33 a 32 gana Peñarol. 4 de 5 en triple para Bildosa. 12 puntos. Melvin. Trentini. La pasó de largo. Ivy. Ricciotti. Ajá. La perdió el super. Zoukaski. Para abajo. Lamare. No entró. Goal a Brian. Poquito más corrido el partido ahora. Ricciotti. Pablito Bildosa le va a tirar otra vez, ¿eh? Bueno, ya está cebado, ¿eh? Esa era paranoia. Pero bueno, si entraba, todavía lo estamos aplaudiendo. Y luego se está perdiendo el equilibrio tanto de un equipo como el otro, porque en estas finales, el que saca seis o ocho puntos, se puede asegurar el partido. Gobierna. Hay que pensar un poco más. Hay que pensar un poco más. Sí, señor. Dos minutos 49. Lamare otra vez para el triple. No entró. Falasconi que la pescó. ¡Full! 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 De Wallace Bryan es la segunda, octava de equipo. Muy bien, nos abrimos. El esfuerzo sobrehumano que está haciendo nuestro camarógrafo Nelson Pérez. Ahí arriba, colgadito, por eso que se mueve un poco, porque está la transmisión de torneo de competencia. Pero el problema no es de torneo, el problema es de que no hay infraestructura para tolerar semejante liga nacional en este estadio. ¿Minuto? No. Hubo cambios, Pedro. Sí, ha ingresado Diego Maggi, se fue igual a Bryan, también ingresó Martín Fernández, se retiró Marcelo Ricciotti. Restan dos minutos 43. Y Trentini tiene un juego de uno y uno. Adentro la primera de Trentini, está igualado en 33. Va por el segundo Trentini, este entró también. Bien, 34-33. Martín Fernández, dos para abajo. De la fuente, Maggi. Ahora pasó hombre a hombre, independiente de pico. Maggi, Martín Fernández, Maggi para Martín Fernández, corta, Ivy, full y gol. Estaba en el punto más alto la pelota. La intercepción es para dar válido el doble, más allá de que no lo haya visto el juez seguidor. El juez principal, Pito, el juez seguidor debería haber convalidado, Chiche. Sí, si fue así, si estaba en el punto máximo, yo realmente no lo vi, pero si es así, debería haber valido. Yo lo que creo que fue un tiro apresurado del chico, porque el negocio ahora para Peñarol es jugar con Sam Ivy en el poste bajo. Porque ahora Independiente está marcando hombre a hombre. Es el momento de empezar a coordinar las ofensivas. Falta, te falas con y la segunda, quinta de Independiente. Ivy erró la primera, pero metió la segunda. Otra vez igualaditos en 34, dos minutos, 18, lo que resta. Sam Ivy, goleador de este partido, 11 puntos. 11 puntos de Samuel Ivy. Y el chino que sigue calentando, cortó la mare, lo ajustaron. Trentini, la mare que cambió de lado, lo encara a Waller, no, por abajo a Trentini. Tiro volado, doble. Una pizza, como habitualmente hablamos en la jerga de la tribuna. Martín Fernández, 1'48". Cortó de la fuente, Martín Fernández. Ivy. Amayi por abajo, no. Palito, giro y contra giro. Martín Fernández. Abajo Amayi. Amayi, bárbaro, ¿eh? Bueno. Eso es lo que tiene que hacer el chico. Si me escuchan a Gornati, ¿cómo no van a jugar abajo? No sé si me escuchan, pero ahora volvió otra vez a un triángulo. Porque la cancha en las dimensiones es chica. Y a veces la humanidad de los jugadores, pareciera que ese hombre a hombre es una zona. Pero ahora volvieron a triángulo y dos. Ahora falta un minuto 17, Pedro. El casillero de Trentini, para no olvidarse. Tres de cuatro en doble. Dos de dos en simple. Cero de dos en triple. Zucaski, que amaga y no amaga. No puede. Ahora sí, Falasconi. Corta. Agarró de la fuente. Martín Fernández. Faltan 58 segundos. ¡Uh! Full, sí. Y había sido falta, hombre. Yo creo que llegó sin los pies en el piso Alberto Falasconi, a pesar de que para él pudo haber pensado que era full de ataque. Falta. Y se complica tercera para Falasconi. Sexta de Independiente. Ingresa Aldo Jodis en la visita. Muy bien. No pidieron el minuto ninguno de los dos, ¿eh? Siguen conservando. No sé para qué, pero bueno. 55 últimos segundos. Está igualado en 36. Y ahí, lateral. Ya repusieron. Palito Bildosa. Martín Fernández. Muy buena, ¿eh? ¡Ay, la roda! ¡Qué buen pase! Ya viene Zucaski. Faltan 40 segundos. La última pelota será para Peñarol. Zucaski, que va a tener el balón. Trentini, la mare. Cortó Zucaski por abajo. No apuntó. Melvin Johnson. Doble. Y minuto. Minuto solicitado por el técnico de Peñarol. Néstor Rafael García cuando faltan. 24 segundos. Y gana 38 a 36 la visita. Ya estamos nuevamente. Y bueno, le queda el cierre a Peñarol. Yo creo que Independiente va a cometer falta. Porque tiene todavía una falta más de bonificación. Porque no llegó a las 7 faltas. Yo creo que va a cometer falta para tratar de recuperar el balón. O sea que Peñarol lo va a poder tirar cómodo. Muy bien. Ahora faltan 24. Ya repuso. De la fuente. Ya la tiene Palito Bildosa. Que viene por calle lateral derecha. Casi se la roban. Wallace Bryan. 13 segundos. Maggi. Palito Bildosa. Ivy. Doble de aire. 5, 4, 3, 2. Terminó. 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 Bien. Fue corta la bocha. 38 iguales. Final de esta primera parte. Vamos a hacer una pausa. La empresa y la empresa que auspicia en esta playa técnica nos darán la información. CRI, Centro de Informática, de Recursos Informáticos.